Primero que todo, le doy gracias a Dios, me siento bastante contenta por ese reconocimiento por parte de Luis, agradecida y sobre todo, pues, ser parte de la organización de ellos. Entre todo, le doy gracias porque es una de las empresas de Panamá que vive en la lista que estábamos aquí. Y muy contenta, igual que espero llegar a Panamá y contarles a mi equipo de trabajo ese gran honor que tuvimos. Uno de los mayores retos, ya anteriormente había estado en una organización y no había podido participar. Y para mí es un honor estar aquí, poder participar con ellos y sobre todo, pues, que no tenía... De verdad, se me estaba haciendo bastante difícil porque en mi país había situaciones y yo dije, guau, no vamos a poder ir. Pero, pues, que Dios haya abierto las puertas en esto y que nos haya dado la oportunidad de estar aquí, de verdad que para mí es un gran logro. Una vez yo regrese a Panamá, voy a hacer como un pequeño evento familiar, como estamos en el mes de diciembre. Un mes donde se comparte con los compañeros y todo, que ellos estén presentes. Y mostrarles el premio que ha logrado la empresa porque ha sido de gran apoyo todo el esfuerzo que también ellos han hecho. En donde ellos me han apoyado, no he estado presente cargando los contenedores, pero ellos sí, hemos quedado bien. Los clientes han quedado muy contentos de ver el servicio que le hemos brindado a ellos. Entonces, para mí es llevarlo, compartir un momento con ellos, una cena y decirles a ellos, Así como hemos logrado esto, podemos dar mucho más para el siguiente año también. Para nosotros, recibir un premio de BIS, estando desde Estados Unidos, eso lo toma mucho en cuenta ante, vamos a decir, los bancos. Te da un privilegio, otras empresas, otras entidades. Guau, eso te ayuda mucho en cuanto a otros proveedores. Una empresa que da mucha credibilidad de ver que ha recibido un premio por la calidad, el esfuerzo. O sea, eso le da confianza a otros clientes más nuevos que digan, guau, si esa empresa ha recibido premio, es porque estamos hablando de una empresa muy responsable, una empresa muy honesta en este mercado. Gracias, World Talk. ¡Gracias!